Las aguas del estaje Ya no tienes que esperar Brindar tu reina porque hoy se mueve Las aguas del estaje Porque el maestro llegó Te ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven Y no se detendrán Se mueven las aguas en este lugar 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 Ya no tienes que esperar Un milagro ocurrirá Porque hoy se mueve Y no tiene que haber aquí Las aguas del estante Ya no tienes que esperar Hoy tu vida cambiará Porque hoy se mueven Las aguas del estante Porque el maestro llegó Por que se la solidad Las aguas se mueven Se mueven Se mueven Y no se detendrá Porque el maestro llegó De donde se la solidad Las aguas se mueven Se mueven Se mueven Y no se detendrá Porque el maestro llegó De donde se la solidad Las aguas se mueven Se mueven Y no se detendrá Porque el maestro llegó Porque el maestro llegó Porque el maestro llegó Y no se detendrá Porque el maestro llegó De donde se va a salir De donde se va a salir Y no se detenrá Porque el maestro llegó De donde se vean Y no se detendrá Porque el maestro llegó ¡Gracias! 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 Se ven hasta acá. La palabra habla. En este lugar. No puedo ir para lítico. Se ven hasta acá. Desde que todo el mundo me ha llamado Bethesda. Y en esta lugar había un tanque, un estante. ¿Qué? Y la palabra dice.